y hola como están chicos sean bienvenidos a mi primer vídeo para el canal en esta ocasión le vengo con un juego llamado su white surfer con todo ilimitado para que lo puedan disfrutar sin conexión a internet todo todo ilimitado espero que le da mucho apoyo a este canal y lo quiero mucho y vamos con el vídeo como podemos ver tenemos monedas llave y patineta ilimitada podemos acceder a cualquier personaje conseguimos súper súper rápido los coordinadores y también las patinetas super super rápido nunca se va a determinar porque viene a ser el dinero porque es infinito y tenemos las mejoras la podemos mejorar le damos le picamos le picamos así mismo con todo y ya super super infinito listo ahora vamos a pegar una partida tenemos todo infinito como pueden ver todo infinito patineta ahí ya mismo me dice por dónde la voy a descargar tranquilo díselo loquendo link de descarga estará en el primer comentario bueno y eso es todo espero que les haya gustado y nos vemos en un siguiente vídeo chao chao ¡Oh!